Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal Juegos y Juguetes con Laura y Matías. Como pueden ver, este es el segundo episodio de nuestra serie de Minecraft. Y vamos a enseñarles cómo hemos avanzado con nuestra casa. Primero, antes no la teníamos terminada, ya la tenemos terminada. Aquí tenemos la cocina. Tiene una mesa de crafteo, tiene dos hornos y tres cofres. Aquí está la televisión. Una alfombra principalmente. Y la televisión. Le vamos a mostrar algo que tenemos mucho tiempo. Primero la casa. Esta es mi habitación, que tenemos, como se dice, mi camita. Sí. Con un hermoso cuadro. Un porta armadura que se hace solamente con un bloque cortado de piedra lisa. Y seis palos de madera. Una mesa de crafteo y un pequeño cofre que tengo varias cosas. Tengo una armadura de hierro completa. Sí, y un gorro de oro que me lo dio Matías. Y yo aquí en mi cuarto tengo zapatos de oro. Miren, una chimenea. Y este es el cuarto de Matías que tiene zapatos de oro con su porta armaduras y todo esto. Su camita también. Y miren eso de ahí, se lo enseñaremos ahora. Y bueno, miren. Les quería decir que en mi habitación explotó un creeper. Pero ya la volvimos a reconstruir. Explotó un creeper en mi habitación. Pero ya está bien. Y vamos a enseñarles el exterior de la casa. Primero, mejor vamos a... Tenemos prohibido salir de la casa en la noche. Porque si no, los zombies matan a las ovejas. Así que quedémonos... Bueno. Dormemos para que se amanezca. Ah, miren. La cama de Matías es verde. Que si muchos de ustedes se preguntan que cómo se hace una cama verde. Se hace en... Ustedes cocina... Ponen al horno. ¿Cómo se llama? Cactus. Y sale un tinte verde. Ahora, vamos a ver. Miren, aquí tenemos esto. Estas son las ovejas. Son nuestras llamadas ovejas. Aquí tenemos a... Aquí tenemos a... Una mamá, una tía, un papá y un tío. Que los tíos son de parte de la mamá. Y esta es una adolescente. Una niña que ya creció. Aquí tenemos abuelos, tíos y muchísimos hijos de los papás. De uno de los papás. De la vaca que está solitaria por ahora. Debemos encontrarle una parejita. Sí, le quitamos siempre la leche. Casi siempre. ¡Un creeper! Lo siento mucho, pero es que no podemos dejar que los creepers exploten esto. Porque ya la han explotado dos veces y ha sido el más caos del mundo. Y por aquí tenemos la mina que le hicimos esta capa. Esta hermosa mina. Pero ahora, eso es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a construir una casa para huéspedes que vengan a nuestra isla, a nuestro mundo, a jugar con nosotros. Aquí tenemos más o menos la estructura de la casa. Tenemos la habitación, ¿verdad? Sí. Y aquí entonces se va a hacer la sala y una cocinita. Ahora, tenemos muchísima lana. Que ya tenemos hasta una cama hecha. Tenemos los materiales listos y vamos a empezar a construir. Ahora, ¿qué tú harás, Matías? El piso. Bueno, ya haré las paredes. Tú cojete. Miren cuánta lana. Sí, a ver aquí abajo. Bien, tenemos esta 64 de lana. Y esta. Y aquí tenemos 64 de lana gris. Pero ahora, Matías, cógete por favor en el segundo cofre los 64 bloques de madera. Para irnos a construir la casa. Bueno, nosotros hacemos las alturas de la casa. ¿De cuántos bloques, Matías? Como que cinco para que nos pierda el cuarto. Ahí está. Cinco. Me va a decir, haciendo el piso, es lo que yo me pongo a construir esto. Y aquí haremos una escalera. Así para que podamos subir. Cuando podamos, tendremos que tratar y revisar de cómo se rompe el bedrock. Upsi, Matías, ¿tú puedes romper esto? Para abajo en estas garras colocar bedrock. ¿Tú puedes romper esto? No tengo pico. Bueno, cuando tenemos un pico, lo rompemos. Yo me pondría a construir las paredes. Para abajo en estas garras colocar bedrock. Y así, cuando algo explota, no nos cosa. O sea, explote, no nos rompe la casa. Pero tenemos que hacer un hoyo muy en forma de fondo y entrar abajo de la casa para no romper la estructura de la casa. Bueno, la casa de huéspedes es para ver si alguien se quedará en nuestra ciudad en algún momento. Si se quedan, ya tendremos una casita donde se pueda quedar a visitarnos. ¿Qué? Ay, Dios mío, la puerta. Ok. Vamos a ver. Aquí ya tengo mi pico de hierro. Esta es muy clara. No tenemos. Ahí sí queda mal el cofre. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás cogeado? Déjame el lado. En el cofre hay más. No, vamos. Vamos. Hay que... ¿Qué se ha dicho ahora? Esto. Entonces quiero saber cómo ponerse así. El azul y se tienen que dar a la flechita para arriba. Y ya se pondrá así. Muy bonito. No, hay más piso. ¿Más piso? No, pero toma esto. Es que es para huéspedes, no es para nosotros. Toma, construye pared. A mí no me da el toni para hacer alto, para que se haga uno. Ya ese uno. Ok. Pues tenemos que a la mina era porque a mí se me acabó también. Ok. Mire por mi armadura. ¡Vamos a la mina! Aquí me da, tengo hambre. Dame. Dame a qué me coge mi armadura. Me lo guardaré todo el material aquí. Aquí es que va todo ese material. Y se guarda esto. Miren, para hacer la cosa tienen que coger a Docking. Claro, estoy horneando, que se convierte en ladrillo. Ok, hacer a Docking. ¿Y qué es eso? No, no, que yo quiero eso. ¿Para qué? No, al ladrillo no. No, sí, al ladrillo era para hacer él. Ah, ok. Ya, muy bien. Pero el ladrillo no, no vamos a hacer nada de ladrillo. Mire, es que tenemos arcilla. Que se encuentra en los lagos y ríos. Y, eh, estamos haciendo ladrillos para hacer, eh, ¿cómo se llaman? Jarrones. Jarrones para poner las flores. Esto es suficiente, pero sigamos haciendo. Pero si queremos hacer más. Ok, miren, para ustedes hacer las cosas, eh, el material que estamos haciendo en las paredes, necesitan adoquín que se pica en la mina. ¿Pongo en tu cuarto? No, en tu cuarto. Déjalo, déjalo en el cofre. Yo lo pongo ahora donde sea. No, yo voy a poner uno en mi cuarto. Un carrón con cactus. Hay un cactus en mi cuarto. Y lo cogen de aquí y necesitan unos, como que cinco para poder hacer un bloque. Yo voy a colocar uno. Dame, Matías. Toma un cactus. Que no me dé un cactus, que me des. Yo toma, queda aquí por ese cuadro. Es que son míos. Tú me los vas a devolver, los que te sobran, claramente. O sea, todo. A ver, ¿dónde vas a poner? Es que tú no tienes mesita. Es una mesita. Hay una de madera muy encima y muy mal. Me he ponido mi armadura para ir a la mina. Eh, no, mapas, mapas, no, mapita. Si quieren cambiar la de postura, se tienen que agachar así, chif. Bueno, la B en la Switch y lo cogen y pueden cambiarle la postura. Se ve bien, Lola. Ay, mira, que parece que estás vestiendo, wey. Mira, la se ve bien así. ¿Cómo? Ay, qué hermoso. Dame los restos, por favor. Bueno, ¿tú quieres hacer uno? Sí. Tú quédate una mesita, pues toma. No, 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 no. Y toma. Te digo una para que tú tienes una mesita. Una mesita. Yo no puedo tener mesita, me va a quedar muy incómoda la mesita. Yo me llevo esa leche cuando no necesito. ¿Cómo te hiciste la mesita? La leche. Con un bloque. A ti se te ve bonita, pero es que mira yo, mi cama está así. ¿Ya pone esto en alguna cocina o algo? La leche no sirve para cuando se se engana. La leche sirve para cuando una bruja le tira una poción. Pues así, pues, se podrán curar con la leche. ¡Qué hermoso! Miren el cactus. ¡Qué hermosura! Ahora, déjame ver si puedo ponerme al menos una mesita aquí. Ah, mira qué bonita se ve ahí. Perfecto. Me crezco, haré otra cosa. Iremos a la mina. También podemos hacer los bloques de ladrillo, pero ¿para qué? Podríamos hacer más adelante posiblemente... No sé, alguna construcción de ladrillo, alguna estatua. Sí, posiblemente sí, pero ahora mismo no es necesario tantos ladrillos. ¿Dónde guardo los ladrillos? ¿En mi cofre? Sí, ¿verdad? No sé nada. No, en el compartido porque los de los usos lo va a decir. Ok, bueno. Ahora. Vámonos a la mina para coger más material, porque no tenemos nada. Vámonos. Yo sé, en un sitio donde estamos muy cerca, pero de verdad muy cerca, de él, por la mina, si estamos a la mina y ya llegamos a ese sitio, le van a cerrar la puerta a que nos entre más. Ay, Matías, todas que a veces cerramos la puerta de la casa. Miren el mapa. En el próximo video, creo que sí, que sí, o en el próximo, próximo, haremos, vamos a irnos a explorar. Sí, vamos a conectar cosas bonitas. Y a ver si podemos encontrar un perro para cada uno, porque tenemos muchos huesos para recolectar. ¿Dónde estás? ¿Dónde tú estás? En la mina. ¿En qué área de la mina, Dios mío? Ah, ok, ya te vi, espérate. Así, así. Bueno, yo no sé por qué la mina tiene esas corrientes de agua. Aunque nos sirven para bajar tan así. Yo sí. Por nuestra mina se conecta con una playa. Esa playa tiene un hoyo y se conecta con nuestra mina. Entonces, así llega agua de la playa. ¿Dónde estás? Ay, Matías, Padre Santo. Por aquí no. Por aquí. Ay, por fin te encontré. ¿Dónde está la cosa esa? Bueno, creo que es por aquí, es que está un regenerador de zombies. ¿No es? Por aquí. ¿Por aquí? ¿Dónde estás? Ay, te perdí otra vez. Bueno, Matías, encontré un regenerador de zombies. Yo rompí. Pero ya está roto. Llego a esta corriente. Bajo por aquí. ¿Dónde es? ¿Dónde está? Está aquí. No necesito ganar. ¡Está muy oscuro! ¿Cómo se pone claro cuando tú eres? No veo nada. ¡Cree! ¡Pero! Baby, ven, quédate. ¿Dónde andas? Yo no veo nada. Trae velas, por favor. Trae velas. Ok, tú quiero que... Ah, tengo miedo. Que me maté el, perfecto. Bueno, eso, creo. No. Es que no veo nada. Vaya, por ahí sigue un poquito. Porque seguramente que... Como tú sabes mi nombre. ¿Peliport? ¿A quién? Ay, Dios mío. Caíte de golpe. Yo no veo nada. Sorry. Ven acá. Eh, yo no... Ay, por fin aquí. Hay que empezar a moverse más. Pero era por aquí. Por aquí entonces yo puedo... Aquí se ve más claro. Ya estamos en el hoyo. Ay, muy bien. Zombies, tengan cuidado con Laura. Shhh. No hay más zombías porque... Yo creo que no hay más zombías. Porque... Desde que rompiste el regga de oro. Que más zombi no evito. Después de que rompiste el regga de oro. Que más zombi no evito de la mina. Ni fuera de la mina. Por aquí. Tú ves a correr. Ay, ay, ay. Por aquí. Ay. Perdón, que te vas a ir. Ay, cuánta agua. No me gusta. No, no, no. Se ve bonito. Aquí. Qué bonito. Yo rompí un poquito con las cosas. Chodoquín. Chodoquín. Ya, ya tengo más que decirle Chodoquín. Uh-huh. Chodoquín. 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 Es lo dequín. Es es material que estamos utilizando para hacer como que... La ocasión. Es el que estamos utilizando. Ah. Me caí. Tengo un hoyo. Y para qué vas a estar tú también. Agua. Qué hermoso. El laguito. Ahora queda aquí. Ok. ¿Por qué? Queda aquí y ahora no salgas. Va aquí de vela. Sí. La verdad es que mi mamá tiene el bacanito con sequi carbón Pero no hay vela En la casa Tú no necesitas que haya vela Y con pedernal no se puede prender nada No, Laura Como queda con este Pero ya no podemos utilizar El pedernal de acero Esta es la coordenada 1136 Digo, 1163 Yo no me creo que de aquí Capa 25 Estamos en la capa 25 y no encontramos oro Y también le mandamos un saludo a Javier y a Camila Hola a todos ¡Ay, me hundo! ¡La gata y la gata y la gata y la gata Ponte en la parte que tierra firme de ahí Y tú durme abajo Es que esas construcciones Están hechas principalmente por Por personas Por el creador de Minecraft Estas cosas están hechas Porque cuando tú picas una piedra normal Se ve Eso es Eso no es Se ve así Y así Pero no se ve Así como el adoquín Que tenemos aquí en el inventario No se ve así Ay, qué bonita me veo Bien Todo muy bonito otra vez Muy colorido A ver Hay que bajar por aquí Ash Aquí no hay nada Vámonos Bueno, ya sabemos que esto también es una manera De conseguir obsidianas Y conseguimos Un poquito de hierro Porque tenemos que hablar Y ya sabemos cuando Esta es la base Que es de los ojos Ahora esperemos que toda esta madee Esto es de adoquín Nos dé para construir La casa de huéspedes ¿Para qué? Porque la casa de huéspedes Necesita Pero que mucho adoquín A ver Ay, no Ok Vamos Vamos Sí Vámonos Vaya Bueno, eso Eso no es lo que necesitamos Sí, bueno Ya lo necesitamos Tener Que de mucho más Se va nadando De diamante Que ya estamos en la tapa Vamos Vamos en la tapa ¡Hierro! Bueno, ¿qué? Se va nadando Ya se fue Se acabó el hierro Jiji Ahora Vamos a la para la casa Bueno Que sube esta corriente Estamos muy cerca Y ahora Porque hay esta corriente Para subir Por aquí Es para arriba Ay, nos perdimos En la mina Sigue la corriente Acuática Ya veo tierra firme Pero es de noche No salgamos Que nos pueden ir por toda la casa Entonces tenemos que salir Ahora de dormir Es que ver Es que me van a ir Calera Porque si no Lo que Puedes van a ir por toda la casa Es por aquí O sea, la corriente La hago así muy bien Por ahí Todo está jugando así Así me incómodo Para que vea Para que yo pueda ver bien Así que aquí no hay nada No, para que Sí, muy bien Voy por aquí Salí Como se ve muy ocurre No podemos salir Ahora que Ponga Enderman No puedo Laura Está bien No se vale Sería trampa Ponerla 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 Se ve Se ve Te quedan velas Vamos ahí Vela al piso Alumbra Un Enderman Bien Ahora corre Entra a la casa A la casa Estoy en la casa Para mí Ya está amaneciendo Como quieran No sé cuánto vale la mina Pues yo voy a cocinar La adoquina Ay, yo tengo adoquín musgoso Que no sé qué es eso No nos queda carbón Yo no tengo adoquín musgoso Tú lo cogiste todo Adoquín musgoso Ha cocinado Ay, por fin carbón El adoquín musgoso No se cocina Eh Veintisiete para acá A loquín musgoso Y te va Pongamos Bien, ahora Ven, después de que tenemos La piedra Debemos de entrarnos aquí Y craftearla ¿Quiere que damos un bloque de slime? Eh No sé Tengo cuatro Le quitaré la armadura Déjenme guardarlo todo aquí A ver, aquí tenemos ya ocho bloques Porque ya tenemos todo esto Si tenemos la cama Si terminamos el piso Yo ya acomodando la cama Y esas cosas Vale Guardaré mi espada Y guardaré mis cosas Porque esto no va a ser aquí Ahora Me quito todo Me quito todo Quiero ver Las sobrinas Están bien Todo Todo Las sobrinas Están seguras Lo coloco aquí todo Y aquí vamos a poner ahora Mi pico Ahora Me voy a ir a poner Mira Sabemos La piedra lisa Para hacer La cocina Y esto Para hacer El horno Porque queremos Hacer una pequeña cocina En la casa De los Invitados Horno Faltan piedras Para hacer el horno Después La vuelvo a poner ahí Ah Quiero que No se cierra ¿Ah qué? Esa cierra Se va a cortar Pero ¿qué? Sí Ya tenemos ya ¿La coloco aquí? O sea Luego ya me se crafteo Porque esto como Que se va a craftear Varias cosas Bien Y ahora le podemos cortar Corta piedra Bueno Vámonos Por ejemplo Mira Mira la cosa Que podemos hacer con piedra Más fácilmente Sí Pero es lo mismo Bien La materia Es que estamos utilizando Es lo mismo Bueno Vamos a ver Eso sirve O sea Si pudimos Deshacerse material Como que más rápido Ay no Nada Yo voy a utilizar eso Y tú vas a crafte Material Tú tienes pico Ok Ven Sí Yo tengo pico Ahora ¿Dónde crees Que es una mejor ubicación Para la Aquí Aquí va la cocina Listo 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 Y Listo Y Espera Me puede Prestar tu pico ¿Qué te vas a hacer? A romper Pero esto le devuelvo ahora Aquí Yo como que Estoy haciendo las cosas Bueno Tú me puedes romper Aquí 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 Mira Aquí Ese 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 de ahí Ah Estoy haciendo mucho Y este de aquí Sí Thank you Ahora tengo que ir por una mesa de crafteo a la casa Yo por lo menos voy a utilizar esa cosa Para este material que se llama Ladrillo de piedra Hacer ladrillo de piedra Yo voy a utilizar esa máquina que acabo de construir La mesa de crafteo Ok Yo utilicé uno de hierro Sí Sí Muy bien Matías Y el ladrillo Ah Me voy a quitar la mesa de crafteo ¿Pero lo utilizo? ¿Qué me he hecho? ¿El qué? La máquina La máquina Que puede hacer La piedra plana ¿Tenemos que poner esto? Hasta la madera plana La cerca ¿No crees? Tenemos que poner eso Yo en algún momento Quiero hacer un ¿Un qué? Una Un patio Ponemos madera En el corta piedra ¿En nuestra casa? Sí Toma En el corta piedras No Ok Mira que bonito va a quedar Va a quedar súper bonito Me voy Ahora tú te encargarás de la pared Yo de la decoración De la casa De huéspedes Bien Si ya se ha hecho Ahora lo coloco en el corta piedra Coloco aquí Y crafteo esto Aquí van cofres entonces Tengo 21 De ladrillo de piedra Muy bien Ahora Aquí va La cama Vamos a ponerla en esta posición Con Una mesita de noche Fíjense Estamos mezclando Y juntas Ahora Vamos a hacer ventanitas Que no sé No traje mi pico Tengo muchísima hambre Si nos da tiempo de sobra Si nos da tiempo de sobra Iremos a la min No Esa no Más 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 anita Y craftearemos cosas Que podemos hacer más allá Que por ejemplo Miren Trenes Yo estoy pensando en una servillada de trenes Para poder tener trenes Y transportarnos más rápido Sería una buena idea Ahora Piquito Pico También esto O sea una brújula Para Esto no Para el capítulo En el que nos vayamos a ir Despedición Ahí me voy a Voy a craftear Ahora Una brújula Me pasó El pico Ok Una brújula Una brújula Para el día Que nos vayamos a ir Despedición Si Una muy buena idea Así no nos perdemos O bueno Bueno Si nos perdemos Pero No porque la brújula Nos lleva a A el chepo O sea nuestra cama ¿Aquí estás el pico ahora? Mira Mira yo estoy aquí Y la brújula Le está indicando Que mi cama Queda para allá Mira Yo estoy aquí La brújula Le está indicando Que mi cama Queda para allá Si Si A ver Haremos ¿Tú estás utilizando La nueva máquina Para hacer materiales? ¿Eh? Tú utilizando La nueva máquina Para hacer El Ladrejo de fibra No Que yo no estoy haciendo Ladrejo A ver Se la venta Habrá Habrá Una ventana De la habitación Ahora Tengo que hacer Más ventanas Por ejemplo Una ventana Hay que abrir Una ventana Vale Aquí Aquí no Sí Ahí sí No Aquí va Hasta la sala A la de la puerta Por lo que A un bloque De ventana De la puerta A un bloque De ventana De la puerta Aquí O sea Ahí Y después De otro lado Igual Es que de otro lado No cabe Pero ya Así está bien La sala Se haría aquí ¿Verdad? Yo estaba pensando Que aquí Quisiera uno De un tamaño De otro bloque Y aquí Estuviera un bloque Más allá Bueno Dos Aquí Hicieramos uno De un bloque Estuviera un bloque Estuviera un bloque Pues tú puedes Seguir construyendo Porfa Sí Mira Me indica Que mi chispón Queda hacia allá Recto Mira 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 Me indica Que mi chispón Queda hacia allá Recto Mira Sigo recto Sigo recto Sigo recto Tengo que girar Para entrar a la puerta Después Vengo para acá Me dice Que siga recto Sigo recto Sigo recto Me dice Ruedate los dedos Ruedate los dedos Retrocer Estos girasoles Así Son de El mod Me indica Que vaya Al punto De regeneración Y que los girasoles Parece que quedan Mirando al sol Qué difícil Esto por ejemplo A los girasoles Y quedan mirando al sol Porque por qué Entonces que los nuestros Están mirando bien Porque para allá Y queda el sol ¿Y cómo? Bueno pongámosla Tieto Girasoles Mirasol Ay, ay, ay Mirasol Se llaman girasoles Ahora Yo tengo más flores Súper bonitas En el cofre Mira Yo lo hice Con un poquito De hueso Y conseguí Un arquero Que eliminé yo Entonces Conseguí Polvo de hueso Y hice esta parte De ahí Ok Con un polvo de hueso ¿El que tú hiciste? Eso, mira Qué bonito Pero el otro hueso No lo gastes Que eso es para Cayer Qué bonito Hermoso Tengo un mueble Me voy a la casita Besirita A ver Tú puedes terminar aquí Esta parte de aquí atrás Matías El mueble Necesitamos Y otra vez A la mina Sí Está muy cerca Tampoco Está un poquito En coma De esta casa No tenemos Tu visión de piedra No estamos Volviendo a la mina ¿Qué? Ya se me ha escuchado No tenemos Tu visión de piedra No tenemos Tu visión de piedra No hay más horneándose Ni nada No hay más horneándose Solamente me quedan dos Dos Pues Para no herirme La cama Es un truco Si tú estás en un techo Y ya tienes una cama puesta Te puedes tirar la cama Y la cama Hace que no pierdas Hace que no pierdas vida Bueno Mueble pequeño Pero por una casita Para huéspedes Ay no Quedó muy mal Ese mueble ¿Verdad? Tiene que colocar Un bloque más Para allá Ay Dios mío Rompí ahí Voy a ver Si esa cosa Funciona con madera Vaya Haciendo ya Las cercas ¿Para qué? Es que nosotros No podemos tener patio Porque atrás Nosotros quiero ir a la mina Está tarde Mate Tengo aquí para la casa Un parque Un parque Ponemos un parque Para allá frente De la casa Pero ahora no Miren Ustedes cogen carne Y ustedes ponen La carne Aquí Se cocina Pueden tomar Cuando ustedes quieran Donde esté cocinada Vamos a dormir Ya está anocheciendo Buenas noches A todos Buenos días Ciudad Ahora Más flores Yo tengo Más flores Aquí Entonces Estas flores Van a ir aquí Así bonitas Y Vamos a hacer Las ventanas Aquí Creo que así está bien Las ventanas Ahora tengo que poner El mueble Que quede Bien Lo que Aquí Ahora Así Y así Y así Ok Ahora También tenemos Puertas Que Las puertas Aquí más Flores Y Tengo Las Puertas Arañitas Tengo Las puertas Como esas puertas Que tenemos En la casa Bueno Salió Pirú Eso disparó Una chispa Aquí Que me despega La mina Hagámoslo Todo rápido Para que Te dé A ver Ve la mina Yo tengo Todo Ay no Ay Dios mío Puse un pedo Aquí tengo Que hacer cofres Para El Visitante Que se quede Nuestra casa Bueno En la casa vecina Madera 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 Eh no Falta Techo Y toda esa cosa ¿Cuál es el piso? Piso No Ya salí del piso Pero se pase Sí Y cofre Cofre Verdad Porque me sabe que usted ya tiene Cofre Yo me sé que yo no era tuya Yo tengo una en mi cuarto La que yo te di Sí Sí Habían dos en el cofre Yo cogí una para mí Y le di una para la persona Que usted quede de visita Está quemando Acá hay bloquesitos A ver Tengo Esto Que esto me da para Craftearlo Y convertirlo 100% Madera Y luego puedo hacer Esto es que una mesa Crafteo Y después puedo hacer un cofre Ay qué bonita la casa Se ve bonita la casa Mira, mira, mira Ay Bueno Se veía bonita la casa Así con este material Pero ya se quedará así la casa Porque mucho trabajo Volví a cambiarla Y como quieras ¿Se ve? ¿Se ve? Sí Sí El mueblecito 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 Esto Y Vamos a poner Aquí a craftear Cofres Dos cofres Tres cofres Ahora La persona que se queda Visita Llenar estos cofres Y las demás personas Podrán utilizarlo También Porque Bueno Si se quedan Dos personas diferentes Un día una Un día otra La otra Puedes usar el cofre La otra Esa es una regla Del mundo Eh Y voy contigo Matías Sí Ok Ok Dame que Busque Mi armadura Bueno mi armadura No ¿Por qué me perdí El amor? ¿Del qué? Del hoyos ¿Por qué tenemos Que ir para allá? O sea Porque allá Se va más rápido Siento que no Ya entramos A la casa Primero Que siento que Se está quedando Muy bonita Ay que hermoso Este material Me encanta Debería para Adelante De todas mis Casas de Supervivencia Este material Vengo con un bloque Un bloque Ay estoy frizada A ver Uno Dos Ay pero esto No necesito No necesito Eso Ah que eso No me parecía Mira 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 que es lo que Vale De regalura Mira 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 ¿Cómo se que es? El que? Como yo se El que? Yo se que Se oí Pero Antes Yo no sabía Que se lo Bien Oh Piri A la mina Todo Rentemente Wee 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 A la sala de marquilla Yo tengo hambre Yo voy super lento Super rápido Tengo Tres 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 Yo tengo 15 Mira que hay material Ya yo voy a romper Aquí Tres 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 Tú vas a creer mal Acá Se sube Por qué Por qué Este ¿Por qué? El que? Otra llama Otra llamada Pero otra cosa Vamos a tener otra soga Laura. Vamos a subir. ¡Algúmenos! Vamos a crear el pato para acá. ¡Hey! ¡No me de! ¡Cóbrete! Que le estás dando a tu eliminar a ella. Quiero eliminar a ella. Quiero eliminar a ella. Quiero eliminar a ella. Y ahora son muy sueles porque tú. ¡Lava! ¡Lavita! ¡Ven conmigo! ¡Que te quiero ver! ¡Porquita! Esa es la casa. Vamos a hornear y a coger estos. Y aquí en el cofre hay más. Y hay más. O sea, hay más. ¡No quiero bien! ¡Aquí quiero un poquito de obsidiana! ¡No, volvió! Esto es... Esto no. Esto no. Quiero esto. Todo esto. Aquí ahora le doy a la X y me cojo 27. Voy para la casita. Ahora, esta casa tendrá solamente un solo piso porque recibiremos un huésped a la vez. No dos huéspedes. Bien bonita la casa. Siento que está súper hermosa. Terminemos con las paredes. Brinco. Ay, no me voy a quedar anocheciendo en Minecraft. No. Oh, mira que bonito. Ahí para, acá. Menace que nada. Es rompible de material. Solamente puede romper. Matías, duérmete. La auxiliar es inrompible, Laura Confío, confío La auxiliar es inrompible, Laura Está durmiendo ¿Por qué está durmiendo aquí? La auxiliar es inrompible, Laura ¿Te aburré? No te pasa Laura, te abrí un poquito la cabeza Para que te haga esto, pero ven por acá ¿Ah, qué? No, no puedo ir para allá Laura Matías, estoy haciendo las casas Ven, sí, ven tú para acá ¿Para qué tú me das? ¿Para qué tú me das? A ver, te le empato ¿Y para qué? Tú tienes que como quiera poner un cosa Yo tengo dos cuerdas Bueno, los patos se pondrían con la vaca Y donde la vaca se pondrían los cerdos también Ah, cerdos Sí, pero aquí no tenemos Bueno, soga La soga la conseguimos La soga la conseguimos Ay, Dios, me ha quedado el material Solamente falta el techo Miren En la cama Se me devala la caída Ay, Dios mío, no caí Bueno, vamos a ir por las puertas Sí Hacer estas mismas puertas Que son las puertas Bien, no necesito llevar tabaca Bien Más bonitas La vaca no va a estar solitaria ¿Cuál es un cactus? Esta es flor ¿Cómo se llama? Y ladrillos ¿Cómo se llama? La vaquita ¿Cómo va? Quíteme pinipón A ver Ay, pero es que tiene que haber mucho color Pero mira ese hoyo Bueno, ese árbol sigue flotando La vaca está rándome ¿Qué le pasó a ese árbol? Listo Yo no quedo muy güey, señor Este será para la habitación del huésped Ay, ay, ay ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Qué bonita Qué hermosa flor Refureciendo Hacemos por aquí Aquí tenemos este bloque Estamos por acá Aquí tenemos otro bloque Y ya Falterá terminar el techo Muy obedientes En serio Ustedes son muy obedientes Tú Y lo que yo entraba Mira, lo que yo entraba A esta vaca Esta vaca no salía No quería salir Y yo se la tenía amarrada A esta vaca Vaquita ovejita Ahí fue cuando yo la entré Y le quité la cuerda a una Quita, vaquita Se quería A ver Las puertas Tenemos seis de puertas Porque hice Diez fueron Bueno, yo creo que una vez hice diez puertas Bueno, diez no Bueno, no sé cuántas puertas hice Pero me sobraron Y me sobraron Qué bueno que me sobraron Listo Qué hermosa casa ¡Alfombras! Se da hermosas alfombras Matías, ¿te puedes aluminar por más material, por favor? Estoy viendo algo Ah, con el cortapiedra Solamente puede hacer cosas con piedra Pero tenemos un provecho de dinero con el cortapiedra ¿Te da más material? No, no, no Solamente con una piedra Lo que la vez se crece Se cocina con muchísimas piedras Mira A medida que colocamos Una piedra Y con una sola piedra Podemos hacer dos de lo que sea Es un provecho Ponto eso Y consigue mucho Tenemos tazones Yo creo que tengo un cortapiedra Lo malo es que el cortapiedra Se me te funciona con la piedra Eh, bueno Vamos a hacer alfombras Después del parque lo hacemos de cerca de piedra Así lo terminamos más rápido Y después lo vamos remodelando de madera ¿Cómo así que cerca de piedra? Cercas ¿De piedra? Sí Tengo que ver cómo es eso Eh, otro tazo Listo Te lo puedo mostrar cuando Si tiene piedra Me voy a poner piedra de ese del cofre Y colocar el cortapiedra No, no, después se ve Eh, tengo Esto Para poner Ok, bien Tengo la flor Porque si no la tenía Listo Qué bonita la casa Bien, tiene techo Ahora falta iluminación Hay velas Hay velas Dame velas Dame tus velas Por favor Después te las devuelvo todas Dámela todas Y después te las devuelvo todas ¿Te devuelvo todas? Sí, todas Yo no voy a decir tanto Después te las devuelvo todas Todas las que sobren Una velas Una vela por aquí Una vela por aquí Pero falta la habitación De la habitación Por eso No hace falta Yo sí que necesito Ahí está Una vela por aquí Ahora Tengo que ir a mi casa A poner velas A nuestra casa A poner velas Le ponemos el tour Por la casa de huéspedes ¿Cómo se ve eso? Mira Así se ve Ah, sí Ahora la podemos Así para siempre Se ve bonita Sí Mira, podemos hacer Tela piedra lisa Más pronto Mira Tú puedes hacer Tela piedra lisa Más pronto Mira, se piedra lisa Con solamente Este tipo de piedra Tú puedes craftear Piedra lisa Laura, gracias Lo que yo crafté Tú no puedes Soltar de la manera Más rápido Que es que Tienes Falta menos Sí Sí Que le puse A nuestra casa La pala se me rompió Ajá Ahora como Bueno Ahora otra pala Simplemente Palitos Para que usamos Estos cuatro bloques Palitos ¿Qué bloques? Estos cuatro O también Quiere que otra casa Venga invitada Tenga un patio No No Porque si la neta No lo tiene Sí No, la casa invitada No Todo eso es nuestro patio Es nuestro solar Todo eso es nuestro La casa de invitados No es para siempre A ver Nos queda un bloque De piedra Bien Me necesito Poder Ese cerdo Y esa vaca Como tengo Sola Puedo poder Cerve Y la vaca Ya vamos Vamos cerdo La vaca Está lleno Muy rápido Ven Venga 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 Lodo Caldito Venga Caminemos ¿Quiere? Sí Ya tú Tienes el material Para el techo No Un cerdo Y una vaca El material Para el techo El techo Ya está hecho El techo De la habitación De huéspedes Falta El techo De la casa De huéspedes Ahora tengo cuatro ¿Con cuatro? Yo creo que da No necesita tanto Es muy chiquito Sí Es que no necesita tanto Es una casita Pequeña Ven Vaquita Ven Cerdito No se caigan A los demás hoyos Más hoyos No voy para Listo Qué bonito Ven a ver Como Se va a caer Compañía Para tener Las vacas ¿Compañía de quién? Compañía De vaca y cerdo Vaquita con vaquita y cerdito Venga para acá, cerdo Muy bien El cerdo que más miedo tiene Ay, 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 ay Oye, amita A menos que ustedes lancen una cosima de mareo Eso no No, no salga No, no salga No, no voy a salir No voy a salir yo No se va a ir de visita Vamos a entrar Es de noche No, quiere salir Es de noche Ay, ay, ay Ahora cómo apunto esto Esto lo apunté Es de noche Tengo que recoger a la cosa Para dormir Para dormir Vámonos Están muy gordas Muy gordas Están muy gordas Corre El mío La que tengo Sube Pero no tengo hambre El arroz La cama El mío La puerta está cerrada No Así Eso es para dormir más rápido Malo Ok, listo Ahora, falta solamente Alimentamos un poquito las vacas Salta el cosita con las vacas Y ya Están las vaquitas Yo sé qué quiero hacer Tengo cuatro de heno Las bobejas ya tienen muchos Vamos a alimentar vaquitas 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 Y vacunas Yo no sé qué la vaca Tengo vacunas Quedamos Tú Y tú Un bebé vacuno Los creepers nos han llevado el roto un poco O todo Oh Mira ya Tú 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 pones el techo ya Ven Vamos a la casa de huestes Para terminar No tengo tantito Cuatro No Sí Que sí da Cuatro No va a dar ¿Ves? No da ¿Cuántos son? Una estrella Sí De 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 Ah bueno A picar ¿Pero Quien de calerita? No 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 Por aquí Lo que tenemos Más Es hierro Tú Puedes ir a la mina Mientras yo veo Que podemos hacer Con este hierro Ok voy para allá Bueno Haremos un caminito Para la mina Un creeper Se me ocurrió Lara Voy a hacer cosas Con hierro Un creeper Un creeper Un creeper Tiene Espada Yo tengo Espada Yo tengo Espada Vámonos ¿Qué te lo quieres Haciendo? Qué bonita Esa casa Una vía de tren Que entra A la mina Es decir Nosotros vamos Puedes Estar en el tren Tranquilito Donde nosotros Queremos La mina Vámonos Te corrí También Sí Ya Yo sé Que a ti Nosotros Te voy a correr Pero bueno No A mí se me ha corrido Pero muy bien Creo que estoy Frizadita Llegamos Bueno Chicos Hasta aquí Ha sido El video De hoy Porque A la Nintendo Switch De Matías Se le acabó La carga Y el mundo Es de él Así que Hasta aquí Es el video De hoy Espero que les Haga gustado Que le den A like Y que se suscriban Que sigamos Haciendo más Episodios De Minecraft Bueno Hasta aquí El video De hoy Bye Bye